que tal como estan amigos vamos a iniciar otra charla desde el confinamiento porque ya ven que vamos a ir a largo les apetece un café les invito un café por lo menos virtual y cuando podamos pues uno de de veras y con mucho gusto les quiero hablar un poquito si me lo permiten primero que nada yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y quería comentar con ustedes acerca de un un autor de novelas muy interesante porque sus personajes aunque ficticios muy bien podrían ser de verdad les quiero hablar de Arturo Pérez Reverte es un autor español pero previamente a ser autor de novelas fue corresponsal de guerra es decir estuvo en la linea de batalla y los corresponsales de guerra pues son como los como los soldados están en el frente de guerra pero no tienen armas disparan con la cámara fotográfica pero no disparan balas de manera que bueno estuvo también cerca de las balas le chillaron cerca de la oreja por supuesto pero ese es el oficio que eligió y le fue muy bien porque de esas experiencias más las que su familia le narró que habían experiencias que tuvieron y ocurrieron durante la guerra civil le formaron una conciencia perfecta para escribir novelas y y de él bueno por si no lo conocen su novela más célebre es La Reina del Sur para escribir La Reina del Sur vino a vivir a Culiacán estuvo allí con Elber Mendoza que supongo que si saben quién es es un autor de novelas de gánsters y de mafia y de narcotráfico básicamente de narcotráfico siempre ubicado a la acción en Culiacán muy interesantes sus novelas de veras muy interesantes las de Elber Mendoza bueno Elber Mendoza vino a Culiacán estuvo un año y aprendió el habla lo que comen cómo se visten cómo se distinguen cómo caminan los narcos los no narcos los sicarios los aprendices en fin se aprendió de todo y les quería platicar un de un personaje de una de una de una saga de novelas de él que se llama El Capitán Diego Alatriste y Diego Alatriste pues era un hombre que nació en el campo de batalla creció en el campo de batalla y murió en el campo de batalla pero tenía puntos de vista y un entorno muy interesante miren esta es la novela que se llama El Puente de los Asesinos de Arturo Pérez Reverte les quería leer esto porque esto es muy interesante y dice así hablando del Capitán Alatriste no era el suyo un mundo de dorados ni pinturas multicolores sino de tonos grises y pardos hecho de la niebla incierta de un amanecer y del áspero roce del cuero de un coleto acuchillado durante la mayor parte de su existencia había visto arder riquezas obras de arte tapices muebles libros y vidas también había matado y visto morir lo suficiente para saber que el fuego el hierro y el tiempo lo destruían todo tarde o temprano y que obras con ambición de eternidad se venían abajo en un instante derribadas por los males del mundo y los desastres de la guerra así era el mundo del capitán Diego a la triste siempre metido en trincheras siempre faltó de comida y higiene siempre faltó de agua entre chinches y ratas entre muertos y sangre pero esa era su vida y así le gustaba vivir y ese era su modo de ganársela bien y se la ganaba bien este tipo de personajes los ha creado Arturo Pérez Reverte en base a sus propias experiencias vividas en los frentes de guerra más como les decía yo al principio las experiencias obtenidas de las charlas de sus abuelos que vivieron la guerra civil española pues en su apogeo de manera que él de ahí aprendió todo esto y nos lo transmite en sus libros y hay otro personaje de creación reciente en su obra literaria que se llama Falcó les voy a enseñar cuáles miren este es Falcó es la primera novela de la saga porque son tres la siguiente es Eva y la siguiente y última de la saga por lo pronto se llama Sabotaje Falcó es un sujeto que no estoy seguro de que todos quisiéramos ser como él pero de alguna manera sí imagínese usted un hombre de un 85 de estatura modern y de craze pero todavía más guapo más apuesto pero imposible vencerlo educado entre israelitas americanos la CIA agentes de la KGB había aprendido a matar y a saber que Tepano moriría todavía no muere en esta saga pero mataba muy rápido usaba un sombrero desde los años 40 50 cuando acabó la guerra y comenzó cuando la guerra civil española ahí se desarrolló toda la acción de Falcó usaba un sombrero y en el cintillo alrededor traía una navaja esas gilet de las que ponían en la en la maquinita ya sabes la que se abría así insertaba una navaja la cerraba y ya se rasuraba siempre traía una navaja ahí y era tan rápido poner la navaja que en un tristaz le cortaba la yugular a cualquiera era un tipo verdaderamente extraordinario bueno para los golpes entrenado para golpear como debe de ser sí interesante el tipo pero más interesantes las novelas y más interesantes los datos históricos yo no digo que lo que escribe Pérez Reverte sea historia pero de alguna manera se apega muchísimo a los hechos reales a los nombres son reales las situaciones y las ciudades son reales las fechas son las mismas que cuando ocurrieron de verdad las cosas y esto lo convierte prácticamente en un novelista historiador un novelista que lo narra la historia en una forma amena alrededor de las aventuras de un personaje ficticio o a lo mejor no tan ficticio creado por él y por su imaginación esto se los recomiendo porque ya que estamos en confinamiento y que probablemente nos tardemos o sea tres o cuatro semanas pues estos libros son de rápida lectura no son no son tan complicados no son como los de Robert Ludlum que me gustan muchísimo pero si son más complicados o como los de John Le Carré que también me gusta mucho George Smiley es un súper personaje pero si hay que tenerle mucho más cuidado a la lectura porque uno se puede perder con tantas cosas que suceden en las novelas de John Le Carré por ejemplo pero en estas de Arturo Pérez Reverte él nos ha facilitado la vida y nos permite una lectura más amena más tranquila más identificable los personajes son más creíbles yo lo digo que sean increíbles los de John Le Carré casi seguramente los espías de Inglaterra y de Rusia y de todo el este de Europa son tal como se describen en las novelas de John Le Carré eso yo creo que sí pues miren eso es lo que quería platicar con ustedes les ofrezco una disculpa por andar irrumpiendo en sus desayunos o en sus cenas con este tipo de charlas pero hay que charlar hay que conversar yo estoy aquí hace casi dos meses encerrado y ya no sé ni qué hacer por eso los busco a ustedes para que me hagan a favor de escucharme y conversar conmigo un ratito para que por lo menos la vida nos distraiga les recuerdo que en el mes de junio vamos a empezar a subir nuestros cursos tenemos un curso que se llama vístete para triunfar en donde les vamos a dar todos los pormenores de la vestimenta necesaria para triunfar en determinados ámbitos y otro que es un curso sobre todo lo que un estilócrata tiene que saber acerca del vino porque el vino es algo que ha tomado mucho auge en los últimos 20 años es de hecho desde mi generación de baby boomers para acá el vino ha venido a suplir muchísimo a los refrescos y al agua en sí y si no es de todos los días por lo menos si es para celebración o para la comida familiar de la semana pero todo estilócrata cuando invita cuando descorcha cuando acude a un restaurante debe saber lo que está pidiendo y de eso se va a tratar el curso en el mes de junio lo subiremos cada curso cuesta 3 dólares y ahí lo tienen guardado para toda la vida en cuanto lo bajen así que ahí los espero que tengan una buena semana o media semana pues entonces que tengan un resto de semana dichoso y que el éxito los acompañe en todo de todo corazón se los deseo un saludo y que la gente se les da y que la gente se les da